Gusanos gigantes, vampiros, monstruos horrorosos, y gusanos, ah ya la regaste otra vez zombie, pero bueno para quienes no nos conocen, semos, zombie broccoli, el licangolf, un par de bellos y cineastas peluches extraídos del aclamado canal de youtube titulado, licántropo de peluche, aterrizando en el universo podcast, con un proyecto titulado, licántropo de peluche, ay nuestro universo de peluches está expandiendo al igual que nuestros estómagos, así que que esperas, se encuentra cada semana leyendas urbanas, reseñas retro de cine de horror, series de televisión, el cine de luchadores, leyendas del rock, y muchas chicas en bikini, super licón, así que que esperas, síguenos y nos despedimos con nuestro grito de batalla licántropo.